Llevo el pastel, llevo el pastel, llevo el pastel, llevo el pastel, llevo el pastel Que delicioso, de muchos sabores, lo mames también Llevo el pastel, llevo el pastel, llevo el pastel, llevo el pastel Prende la velita y te un deseo de nuevo el pastel, si Este es el momento más dulce de la fiesta ¡Dos las manos arriba! ¡Juntas las manos, manitas! ¡Cerrar tus ojos para pedir un deseo! ¡Gracias, manita! ¡Juntas las manos, manitas! ¡Viva tu deseo! ¡Y apagadita! ¡Y ahora una porra! ¡Dos las manos, a gritar! ¡Y el que no la diga, va a ser el atraso! ¡Eso! ¡Uno, dos, dos, tres! ¡Alabido! ¡Alabado! ¡Alabido! ¡Alabido! ¡Vela! 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 ¡Totra vez! ¡Alabido! ¡Alabao! ¡Alabibomba! ¡Vela! ¡Vela! ¡Ra! 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 ¡Vuelta, Kiko! ¡Vuelta! ¡Aplausos! 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 ¡Así! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me encanta la cara de los niños que son bien felices, la suben con Kiko ¿Ahí está bien? No, échamelo más para atrás ¿Y por qué más para atrás? Está en el cuello de Saiquí ¿Estás bien, Saiquí? ¿Estás bien? Dice que sí está bien Porque está arriba de ti, Isabela ¡Ya bájala! Oye, ya arrúmbala No, no se dice arrúmbala Se dice ya, bájala por favor Ahora sí Escucho un sonido que hacía así Sonaba así Mueven la trompa al sonreír Él le hace así ¿Es Kiko? ¡El elefant Kiko! Escucho un sonido que hacía así ¿Estás cansada? ¿No? ¿No está cansada de dar vueltas en mi cabeza? Mami ¿Le dolió el fracaso? ¿Por qué? De caerse del cielo ¿De qué juguetería saliste, muñeca? Cambia las cosas Cambia la vida Y tú sigues aquí dándole color a mi vida Pintura sobal ¡Oye, no! ¡Mi pintura sobal! Es el comercial ¡Dos! ¡Es que soy Kiko y siempre me hace lo mismo! ¡Junior! ¡Junior! ¡Todas aplaudes! ¡Hola Zabalemigos! Estamos en una fiesta más Y hay una Zabalemiga muy guapa Muy bonita Y su cliente estuvo muy padre aquí en el área de Suazo, Nuevo León, porque ahora somos de Monterrey y podemos ir a cualquier parte de la república, pero en esta ocasión tocó la fiesta de una sabalamiga que se llama ¡Vela! ¡Diles hola! ¡Hola! ¡Hola de YouTube! ¡Diles hola! ¡Hola! ¡Mándales un beso! ¡Ahí está! Oye, ay, déjame paro, déjame paro. Pero también vinieron unas personas muy importantes, unas personas que hicieron su fiesta fuera muy especial y acompañaron a Vela y trajeron regalos y van a comer pastel, van a pegarle la piñata y se la están pasándole mejor. ¡Ellos son los invitados! ¡Dios! 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 ¡Dios grabó hola ya terminamos la fiesta de Isabela, nos la pasamos de lo mejor estuvo bien padre su fiesta y pues todo bien eran las paramédicos, ya están de paramédicos vamos a ver, está muy bueno y excelente, excelente, si le gustó a la mami le da vergüenza, que le quiere decir Isabela que está cumpliendo años, pues que muchas felicidades que se divierten su fiesta y pues que siga cumpliendo muchas manos muy bien, que bonito ellos son los amigos, los invitados los familiares de Isabela, que se la pasaron de lo mejor y estaban bien contentos ¿qué pasó? la señora me está tirando rollo ¡qué grosera! ¿cómo te llamas? ¿tú qué eres de Isabela? mi hermano ¿mi hermano? de Isabela ¿qué le quiere decir a tu hermana? ¿qué le puedo decir? ¿tú eres el mayor o qué? ¿cuántos años tienes? 23 ¿y ella es? su cuñada ¿mi cuñada? la de Bela ¿tú eres esposa o novia de él o qué? sí ¿qué es? esposa esposa ¡muy bien! ¿tú eres tiktoker o qué? claro ¿cómo te llamas tú? Katia ¿cuántos años tienes? 19 ¿y tú qué eres de Isabela? su hermana ¿mi hermana? no, hombre, la de Bela ah, la de Bela o sea, mande busca novio ¿buscas novio? si le gusta aquel ¿cual? ¿quién? el café a ver, pay, ven tenemos aquí operación cupido operación cupido ven por acá ven por acá dice ella que anda buscando novio que quiere una foto contigo dile algo que lo tienes enfrente no, nada más tiene una foto no, no te pongan nerviosa no, claro ah, ¿tú lo sigues a él? no, ella ¿a qué? ah, sí, claro ¿está guapo? sí, simpático ¿qué le quieres decir pay? no, pues que me sigan a mí, que me hable ahí va una foto ahí va una foto como quiera la voy a borrar ahorita ahí va una, dos, tres no vayan a decir beso, beso sí, beso ay, la cuñada de mi tetera ¿y tú cómo te llamas? Aime ay, ¿me estás contenta? sí sí, qué bueno oigan, bueno, pues este aquí estamos en la fiesta de Bela y no se vayan porque seguimos con más hola, debole y amigos vamos a llegar al momento más religioso fíjame porque es la comida ven, ven, ven a ver miren los mapas que vean cómo nos consiente miren ay, qué es cierto es en serio para nosotros toro, Johnny y mira aquí están los reflejos por demás creo que somos gente pero vengan 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 porque aquí se preparó toda la comida mira todavía se acabó un prendido acá está el disco lleno y acá hay más miren para que toda la gente toda la gente así se vive todo aquí con los vallitos y todavía mira venga 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 síganme para ver qué más síganme qué le pasó en el pie se quebró el pie no, es que dice que se cayó y que le dolió ¿verdad? pero que es fractura o es vince quebrado ay que pie tan menso si yo con el esinte no oigan bueno sabale amigos pues ya nos vamos nos despedimos tristes porque se quebró el pie no es cierto no es cierto oigan hay cuidado esta fue la fiesta de nuestra amiga vela nuestra sabale amiga vela adiós adiós de nuestra sabale amiga vela esperemos que se la hayan pasado muy bien y compartan denle like activen la campanita y todos los comentarios y todo bien padre porque pues ya nos vamos a ir así es que pásenla bonito adiós 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 mira ellos me cuidaron mi agua mineral gracias por cuidarme mi agua mineral gracias gracias adiós si ven los capítulos de sabalito TV ¿cómo te llamas tú? Jimena Jimena ¿y tú? Brianna Brianna ¿suen hermanitas? no ¿son católicas? ay gracias así es que sabale amigos ya saben ya nos vamos si tú quieres que estemos en tu fiesta adiós quieren que estemos en tu fiesta mándanos un mensaje directo mándanos un whatsapp y pregunta por todos nuestros paquetes somos Zabalito TV y no te vayas porque seguimos otro video aquí en Zabalito TV si suscríbete ya y dale like activa la campanita y te divertirás suscríbete ya y dale like activa la campanita y te divertirás sí Zabalito TV Gracias.